Un nuevo encuentro semanal de Chakra Televisión ya sobre fin de febrero, ya cumpliéndose dos años de la guerra en el Mar Negro, de la invasión de Rusia a Ucrania, ya con los conflictos ahora ampliados a Israel y Palestina con amenazas de crecer en la región, ya con un mercado internacional debilitado en materia de precios agrícolas y con un clima local que no para de dar vaguinazos, del frío al calor, de la seca a las inundaciones y así la van llevando. Hoy para los productores de todos modos y con inestabilidad en las reglas de juego políticas, porque no creo que nadie hoy se anime a firmar que determinadas normas van a mantenerse, que no va a haber nuevos o incrementos en los impuestos, es decir, la inestabilidad en materia o la inseguridad en materia de la normativa política al no actuar el Congreso y no votarse las leyes es mayúscula, con lo cual lo único que le queda a los productores por el momento es mirar al cielo, rezar para que las condiciones climáticas sean los más beneficiosas posibles, entrando a un periodo como se está entrando crítico que es el de las cosechas y donde por un lado todavía hay cultivos que requieren de lluvias y bastante, y por el otro lado los que están cosechando no necesitan de lluvias porque se quedan sin piso para entrar con las máquinas. En esas condiciones la inquietud central hoy de los productores pasa por los mercados internacionales, pasa por el debilitamiento que ya llega alrededor de 200 dólares respecto a la franja de los máximos, ¿no es cierto?, a precios que hemos tenido hace un año y medio atrás. Por supuesto, por supuesto que también hoy con estos precios de 400 dólares para la soja, 400 y pico de dólares, todavía se está muy por encima de lo que fueron los pisos del 2001, por ejemplo. Bueno, un precio medio, con este precio medio habrá que hacer las cuentas para este año y los cálculos ajustadísimos para los costos sin demasiada expectativa que haya disminuciones en los precios. Un panorama muy complicado para los productores y obviamente que la ola de mosquitos y las mangas de langosta que volvieron a aparecer en el norte argentino no contribuyen demasiado para tranquilizar los ánimos. Gracias por ver el video.